¡Señores! Nos hemos reunido para formar el equipo de los Vengadores. He reclutado a Bruce Banner, lo cual nos dará la fuerza de Hulk. Soy el tercer actor que lo interpreta. ¿Reclute a Thor? ¿Dios del Trueno? ¿Y tú, Iron Man? Bueno, hice unas llamadas, revisé la sección amarilla y... ¡Es una broma! ¡Me recluté también, tontos! ¡Oh, está bien, está bien! Iron Man, aceptado. Iron Man, aceptado. Sigue terminadas como Terrence Howard. ¿Qué hay de mí, Capitán América? ¿De dónde saliste? Debajo de la mesa, pero eso no importa. ¿Me van a dar el trabajo o qué? Capi, pensamos en ti, pero en realidad es que no tienes poderes. ¿Poderes? ¡Ja! Tengo algo mejor que poderes. Capitán América tiene talento. Ah, primero que nada, les agradezco que estén aquí. Soy Capitán América y... Ya, ya lo sabían, ¿verdad? ¡Tonto, tonto, tonto! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hace Pierce Morgan aquí? Es la ley. Cada show de talentos debe tener un juez inglés y no me lo perdería. Así es, este es mi escudo giratorio. ¿Qué? ¿Que si puedo girar tres escudos? Bueno, no estoy seguro, sí. Ah, los hubiera comprado más rondas. Ah, podríamos apresurarnos. Tengo una cita. ¿Con quién? Ah, con quien yo quiera. Ay, eres adorable. ¿Alguien dijo adorable? ¡Esto no es fácil, ¿saben? ¡Es peligroso! ¿Lo hago sin manos? ¡Eso debería ser imposible! Bueno, man, soy yo. ¿Quieres ser vengador? Sí, está haciendo el ridículo. Espera, debo oírme ahora, va a cantar. No es broma. Un sueño en mi mente concebí. Un sueño en el que alguna vez creí. Alguna vez soñé con volar. Pero desperté y me había estrellado. Bueno, ¿qué dicen? Es el sí más grande de toda mi vida. Tengo buen ojo para el talento. De hecho, es el otro. No puedes verme, pero lloro como Magdalena. Sí, sí, sí. Concuerdo con el robot. ¡Excelente! Iré por mis cosas debajo de la mesa. Oigan, sí vivía debajo de la mesa. Felicidades, ahora eres un vengador. ¡Ay, muchas gracias! No sé qué decir, excepto que... renuncio. ¿Tú qué? No iba a ser vengador para siempre. Fuiste vengador nueve segundos. Mucho menos que Moondragon. Es cierto, lo busqué. ¿Quién está tan loco como para unírselos y renunciar? ¿Qué es, Franco? Con razón me perdí en sus ojos. ¿Por qué harías algo así? Pues solo para agregarlo a mi lista de logros. Estrella de cine, poeta, pintor, presentador de los Óscares... Oye, no dije que fuera bueno, solo que lo hice. Ahora puedo añadir vengador a la lista. Gracias, chicos. Oigan, no van a creer esto. Dormía debajo de la mesa, no pregunten, cuando de pronto James Franco salió de la nada y me secuestró. Por suerte, ahora estoy libre y listo para ser un vengador. Sí, Spider-Man, estás dentro. ¡No! 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 Gracias por ver el video.